Bien, ahora se está grabando, conche tu madre Joder Uy, que fecha es hoy Joder Eso no está aquí Esta mierda, este juego no me va a dejar terminar el pase, marica Se me pasa congelando la pantalla Voy a ver si eso se puede ver aquí en la replay Porque cuando grabo Ese archivo Se me daña, marica Se daña Ay, hue puta, que está bien Ah, no, ah, no, se trabó Se trabó, se congeló Espera, ¿se congeló el juego o el replay? Ah, no sé si se congeló el juego o el replay A ver, empecemos por aquí Cuando yo estaba aquí Apenas se me estaba cargando las cosas La esquina y todo Ahí estaba yo apuntando Ahora que apunte Ahí estoy apuntando Y cuando yo estaba jugando Eso no se mostraba la mira No me había cargado Entonces no se me apuntaba Ahí que ya no puedo, ya no puedo jugar a ir No sé qué pasa Después de la actualización Creía yo que fue después de la actualización Ya no Ya no puedo jugar Se me pasa congelando mucho la pantalla Mira, mira Eso, eso, no sé si es el replay O si es la grabación Supongo que lo sabe Ahora que Ahora que lo revisen Y son muy vegas Mira, ahí estoy intentando tirar una granada Y se me trabó esa mierda Porque no me carga Por eso no se me gusta nada Estas congeladas de pantalla En el juego no me pasaron O sea O sea que Se está clavando el juego ahora mismo Aquí estoy tratando de tirar una granada Yo presioné la tecla de la granada Y bueno Ahí no se tiró nada Y bueno Decido seguir Ahí se la tiró El juego se me está clavando ahora Eso, eso, eso Eso no se había clavado En el juego Ah, aquí cambié la secundaria Pero no me cargaba Se me habían clavado las balas En la carache Y no me cargaba la secundaria Así que estaba esperando ahí Quieto A que Me cargara Hasta que Nada Me mataron ¿Ves ese signo rojo? No sé qué carajo significa Cuando esta mierda me pasa Mágicamente el pin se me sube A más de 2000 No sé qué carajo pase Ahí cuando me mató la sniper Ah, ¿qué importa aquí? Aquí cuando me mató la sniper Se me congela la pantalla Pero Marica Al menos 5 segundos Se me congeló Y cuando quise ver Ya estoy aquí Ya estoy Transpareado Aquí cambio Otra vez a la secundaria Pero no me carga bien ¿Sí? Ahí ya como que Bueno, ya me cargó En el juego Cuando tiré ese drone No se vio el control El control en la mano No se vio Ahí tiré una granada Y luego presioné la tecla Para usar la jeringa Y no se usaba Y como Estaba como que procesando Para usar la jeringa todavía No podía correr No podía apuntar No podía disparar No podía hacer nada Aquí escucho ese man Que le viene Entonces como no puedo hacer nada Decidió huir Miren Miren como ustedes Erraron la cosa No me matan Listo No hay problema Obvio que me iba a matar Venga No puedo jugar En este pedazo Si no se me atrapó nada Aquí Recuerda que me mata Kiddens Pero Por su habilidad A mí no No me pasó nada Listo Aquí no me pasó nada Aquí Cambié la primaria Nuevamente Porque cambié la segunda Y luego la primaria Y no me cargaba la primaria O sea Que problema Ya no puedo jugar De cada 5 partidas O de cada 10 partidas Me doce de 8 o 9 De ellas Algo Algún problema Me pasa Ya está Me parece extraño Que no me jodan El juego Y es que ese es el juego Porque lo demás Me funciona bien No sé No sé qué mierda pasó Desinstalé el juego Y lo voy a instalar A ver si Nada Aquí no pasó nada Se ve claramente Que estoy jugando bien Aquí un inyecto Y no me cae La primaria Genial Caravísimo Me demora encargar Uy Casi se vi un wall Ahí Tremendo wall Se carga el dark Ah Ah bueno Este es el juego Creería yo Así como se me está Conegando la pantalla No sé si se veía en el video Pero yo acá lo veo Que se coge de la pantalla Por momentos Es la replay Es ahora que estoy grabando La replay Que digo Ahora que estoy grabando La replay Pero en la replay No se me está Pensaba En Pues no sé que sea Aquí me ha hecho un poco A ver A ver A ver A ver A ver A ver Creo que aquí no me pasa nada Ahí se me trabo Ahí cuando me mató Se me congeló la pantalla Cuando me mató O sea Después de que me mató Se me congeló en la animación Que estoy cayendo Mi cuerpo muerto Y bueno Aquí decido No hacer nada Porque ya la partida Iba a terminar Faltaban unos 5 pies Más o menos Y bueno Ah Entonces No sé No sé qué es lo que pase Ya Se me ha trabado otra vez Bueno